La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios Pero muy lejos de aquí hay fregones de tambor Inventan criaturas que bajan de los montes Oliendo a medicina, está todo picante, mejor largarse ahora, cuando el viento sople Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios ¡Gracias!